Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 48 del Doctor Milagro, temporada 2. Antes de comenzar con nuestro video queremos enviar un saludo muy especial a Ana Talancha, Brenda Escobar, Gael Vilches, Barcelona para siempre, Sandra Tamayo, desde Perú a Uno Capitán y desde Panamá a Mar de la Lira, gracias por sus comentarios y sintonía, esperamos sigan disfrutando y si quieres que te enviemos un saludo en el próximo video, escríbenos en los comentarios. Este capítulo comienza con Ali saliendo del hospital, él recuerda algunos momentos vividos allí, cuando se da la vuelta para seguir su camino, Beli llega y le pide que lo acompañe, mientras van caminando, Ali le dice, creo que cometió un error, la bebé es su pariente, no debió dejar que se la llevaran, Belis pregunta, ¿estás molesto conmigo? Ali responde, sí, lo estoy, pero el doctor Ferman debe estar mucho más molesto que yo, aunque no le dije, me decepcionó, creí que usted era alguien de buen corazón, pero no lo es, Belis abre la puerta de su oficina y allí los estaba esperando la niña con una enfermera, Ali queda sorprendido y Belis dice, impugné la solicitud de acogida, tuve que conseguir una orden judicial y la pude recuperar, a partir de ahora estará mi cuidado, Ali muy emocionado responde, usted es una gran persona, olvide todo lo que le he dicho, usted es muy agradable, pero ¿entonces renuncié por nada? yo ahora no quiero irme, Belis toma la carta de renuncia de Ali, la rompe y dice, esta carta nunca fue escrita, ¿creíste que te dejaríamos ir tan fácil? Ali sonríe, Belis dice, ahora será mejor que vayas a ver al doctor Adil, Ali pregunta por qué, Belis responde, Tanju le hará un electrochoc, Ali sale corriendo, minutos después vemos al doctor Fermán y Tanju llegar a la habitación del doctor Adil, pero él no está, el doctor Fermán le pregunta a un guardia si sabe dónde se encuentra el doctor Adil, él responde, Ali Befa acaba de llevárselo en una silla de ruedas, en la entrada del hospital están Ali con el doctor Adil, él lo sube a una ambulancia y rápidamente se van, el doctor Fermán y Tanju llegan corriendo, pero no lo alcanzan y quedan muy molestos, en la noche Ali llega con el doctor Adil a una montaña, él le pide que observe y el doctor Adil dice, es hermoso, gracias, pero ¿por qué me trajiste hasta aquí? Ali responde, allá no, arriba, él señala al cielo y dice, no se acuerda doctor Adil, me daba miedo los exámenes, no comía, no dormía, creía que todo se iba a desmoronar si no pasaba los exámenes, entonces apareció, como siempre lo hacía y me salvó de nuevo, ellos empiezan a recordar una vez que el doctor Adil llevó a Ali afuera a ver las estrellas desde un telescopio, Ali dice, hay muchas estrellas, el doctor Adil responde, así es, hay millones de estrellas y hay espacio para todas ellas en este enorme cielo, hay muchas más que no se pueden ver, el universo se expande cada vez más, ¿sabes lo que eso significa? que hay infinidad de posibilidades para todo, para todos, Ali pregunta, ¿y si aún así no aprobó el examen? el doctor Adil responde, no pasará nada porque no hay nada que temer, no pasa nada porque la vida nos ofrece un millón de posibilidades, lo único que tienes que hacer para que eso pase es salir y mirar hacia arriba, regresando con Ali, él dice, pasé el examen, fue como usted dijo, el universo eso no se detiene, porque cada vez que se expande nos da nuevas posibilidades, el doctor Adil pregunta, ¿cuántas posibilidades tengo? así como estoy, Ali responde, mire arriba por favor, ¿qué es lo que ve? el doctor Adil dice, infinito, Ali responde, entonces hay infinidad de posibilidades, el doctor Adil le pide a Ali que rápidamente lo lleve con Ferda y ellos se van, un tiempo después Ferda va en el taxi, ella se queda observando por unos segundos el cielo y en ese momento llegan a Ali con el doctor Adil en la ambulancia, Ali alcanza a verla pero el taxi acelera y ellos van detrás, mientras van en la carretera Ali empieza a gritarles para que se detengan pero ellos no lo hacen, segundos después la ambulancia les impide el paso y Ferda molesta se baja del auto y le pregunta a Ali, ¿qué estás haciendo? él abre la puerta y ayuda a bajar al doctor Adil quien le dice, no te vayas, ella pregunta, ¿qué podrías decirme para evitar que me vaya? el doctor Adil responde, la verdad, tu madre llamó dos días después de que te fueras a América, dijo que no la querías porque la culpaste de nuestros problemas, me molesté con ella en ese entonces pero después de todo ella tenía razón en cuanto a dejarme, yo estaba entregado al trabajo, era joven, decidido pero de pronto ella dijo que solo estaba presente para sus cumpleaños, el resto de tiempo estaba en el trabajo, dijo que si hacía lo mismo contigo solo te haría sufrir, dijo que me conformara con dejarte libre, así sufrías unos días pero pronto me olvidarías, me dijo que no nos querías a ninguno de los dos y que si yo me iba al menos podría ser feliz con ella luego de un tiempo, pensé que lo mejor era no interponerme entre ustedes, Ferda llorando pregunta, ¿cómo pudiste? el doctor Adil responde, no tienes idea de cuántas veces te observé en secreto, no ha pasado un solo día en el que no pensará en ti, ¿por qué crees que me aferré a este muchacho? él perdió a sus padres y yo perdí a mi hija, Ferda pregunta, ¿acaso debería llamarte papá y saltar a tus brazos? el doctor Adil responde, quédate, dejémoslo al tiempo, tal vez algún día quieras correr hacia mí y saltar a mis brazos, Ferda dice, está bien, solo por un tiempo, después Belis está en su oficina con la bebé, ella empieza a hablarle y le pregunta, ¿me ayudarás? el doctor Ferman llega y dice, lo haré, él se siente a su lado y dice, estoy muy orgulloso de ti, tenemos una bebé, ahora seremos padres, más adelante Nazli está en su apartamento hablando con a Celia de lo sucedido, en ese momento llega Ali con unos globos y le pide que baje, al llegar Ali había organizado un picnic en la calle, ellos se sientan y Ali le dice, tenías razón, no tuve en cuenta lo difícil que era estar con alguien como yo, en adelante pensaré en ti primero, todo lo que querías hacer conmigo pero que no podías debido a mi condición, lo haremos a partir de ahora, lo prometo, todavía yo no puedo creer que tú seas mi novia, yo te quiero mucho, Nazli responde, yo también te quiero mucho, Ali dice, entonces supongo que te alegrarás saber que retire mi renuncia, Nazli se emociona y le da algunos besos en la mejilla y se recuesta en su hombro, al día siguiente en la sala de descanso están Ferda y el doctor Ferman escogiendo a los residentes de su equipo porque harán una competencia, quieren saber quiénes finalizarán el diagnóstico y el respectivo procedimiento primero, ellos esperarán a dos pacientes, una madre y un hijo que han sufrido un ataque de bala, quienes ganen podrán escoger sus siguientes casos y quienes pierdan recibirán un castigo, Ferda escoge a Nazli y Demir, el doctor Ferman escoge a Ali y Doruk, minutos después los vemos en urgencias, Ferda y su equipo están atendiendo al niño, ella dice, sus vidas respiratorias están despejadas, estará bien y Nazli empieza a revisar si hay pulso en sus pies, al mismo tiempo el doctor Ferman y su equipo atienden a la madre, la presión sanguínea empieza a disminuir muy rápido, Ali hace una radiografía mental y dice, la bala está detrás del corazón, debemos ir al quirófano urgentemente, Doruk responde, no hay tiempo, debemos hacerlo aquí, ellos realizan el procedimiento y la presión de la paciente se estabiliza, así que rápidamente se van al quirófano para finalizar, regresando con Ferda ella le pregunta al niño, de 1 a 10 que tanto dolor sientes, él responde, cero y ella queda muy preocupada, ellos revisan su espalda y se dan cuenta que recibió un disparo también, Ferda pide que le realicen una resonancia, en el quirófano el doctor Ferman, Doruk y Ali finalizan el procedimiento de la paciente exitosamente, el doctor Ferman pide que le realicen una tomografía abdominal y de tórax para confirmar que todo esté bien, luego Nazli y Demir se reúnen con el padre del niño, Nazli le pide firmar el consentimiento para poder operarlo, porque si no se realiza la cirugía inmediatamente podría quedar paralizado, el hombre casi no habla y tiene una actitud un poco extraña, finalmente dice hagan lo que necesiten y firma, ellos se van y él dice, ¿quién nos hizo esto? lo averiguaré, más adelante Ferda, Demir y Nazli están en el quirófano, Ferda le entrega a Nazli el bisturí y dice, te encargarás del hígado y yo de la médula espinal, Nazli queda muy sorprendida y Ferda pregunta, ¿no has estado en este tipo de cirugía con anterioridad? Nazli responde, sí claro, pero normalmente nos limitamos a ayudar a nuestros superiores, Ferda dice, tómalo, así es como se aprende, con la práctica, solo debes tener un poco de confianza, Nazli finalmente acepta, en ese momento la presión arterial empieza a bajar, Nazli y Demir se hacen cargo y la paciente se estabiliza, Ferda emocionada dice, hacemos un buen equipo, después la paciente del doctor Ferman y su equipo despierta, pero segundos después a ella le dan náuseas y dice que le duele mucho el estómago, Ali la observa y dice, la señora se lastimó debido al cinturón de seguridad, hemorragia de intestinos, es posible que la resonancia magnética no la haya detectado porque ocurrió lentamente, el doctor Ferman dice, Ali tiene razón, vamos al quirófano inmediatamente, al llegar ellos realizan un procedimiento, pero los intestinos no están en buenas condiciones y no funciona, el doctor Ferman pide preparar la bolsa de colostomía porque no pueden hacer más, Ali muy triste empieza a coser, al salir Doruk pregunta, la bolsa será permanente? el doctor Ferman responde, no lo sé, pero es posible que haya otra hemorragia, si eso pasa tenemos que quitar los intestinos, mañana lo sabremos, es así como termina este capítulo, gracias por ver este resumen, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos, hasta pronto